muestra a verme mira si es el mismo edificio o no esto es el mismo a ver yo miro esto es el mismo me están confundiendo con ricos estos manes que chingas que yo fuera rico ay maría donde yo fuera rico no estaría por aquí en este ah entrevista a la señora si lo mira yo me pongo para que no me pongo si no me pongo quién ganó 8.000 no ganó mi chacha pero para que los jure para que los jure pero me los paga si que están asustando que me pongo a jostradillo para que hagas pero Y se ha platicado, 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 ah, Rigoberto tiene el pelo largo, lo único es que anda muy parecido, es muy grosero ese muchacho. Usted es un poquito más joven, yo soy más joven, él está, ese señor tiene 36 años, y es muy grosero, ah, ese es muy grosero ese muchacho, oh, yo estoy intentando montar bicicleta, llevo, llevo acá, llevo un año en el ciclismo, pero por ejemplo, yo vengo de La Ceja, pero no es capaz de regresarme, ok, ahora sale el bus para arriba, para La Ceja, a bus, porque Rigoberto tiene que ir hasta acá, y se va, ese es montando un poco, todo sobrado, ese estuvo ahorita en una, en los olímpicos, y le eran unos diplomas, eso es muy grosero, para hacer su juego, para ir a La Ceja y su juego, ¿para Rigo? Rigo, por eso está tan viejo, Rigo, Rigo, se imagina Rigo acá tomándolo, ese ya va hasta el parquearlo, ¿verdad? Se voló ni me dio, tampoco me voló mucho, pero en la subida me le pegaba la moto, aquí con el primo, e le pegaba la moto, aquí con la suga, ahí está ya, ya está ya, ya está ya. Gracias por ver el video.